¿Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona? No es posible. ¿Por qué? Porque en Mateo 4.1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y no se puede llevar una persona a sí misma a otro lugar. Puede una persona llevar algo o alguien a otro lugar, pero no llevarse a sí mismo. ¿O es que se llevó Cristo a sí mismo al desierto? Gracias. 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 Gracias.